Interrumpimos nuestra gira en el estado de Nueva York el día de hoy, miércoles 28 del mes de diciembre del año 2022, al recibir la información, las imágenes y los videos de la bandera dominicana, y Sada levantada en una localidad importante, cerca del estado de Nueva York, en otro estado, a 6 horas por lo menos de tránsito, y no damos mayores detalles para no afectar a los dominicanos que trabajan en esa agencia gubernamental. Sin embargo, vergonzosa eran las condiciones de nuestra bandera dominicana en ese lugar. Nos movimos hacia él, con parte de la dirección del Partido Generación de Servidores en esa localidad, y procedimos a instalar una nueva bandera aquí en esta localidad, de algún lugar de los Estados Unidos. Le pedimos al gobierno que cuide nuestros símbolos patrios, que valore nuestra historia, que valore nuestra dignidad, que no nos humille tanto, aún en tierras internacionales donde se encontraba esta bandera. Gracias a cada dominicano que con su esfuerzo y su entrega, permite que no muera la llama del patriotismo. No dejaremos que sea mancillada, ni de forma ni de fondo, nuestra bandera nacional. Seguimos adelante, Generación de Servidores, única esperanza para la República Dominicana.